En el paraíso escondido, aquí a bendito pueblo bolognacido, nació una linda mujer que canta y encanta, Elizabeth Fernández Suárez. Tengo una herida y me duele el alma, mi corazón que no deja de sufrir, tengo una herida y me duele el alma, mi corazón que no deja de sufrir, a esa que me aleja de ti, llévala lejos y no vuelvas porque me has traicionado, a esa que me aleja de ti, dile que venga a llevar tus cosas y tus mentiras. Mi mayor venganza será el odio y el desprecio a tu mal proceder, ¿y qué dirás? Leíl Carlos Serafín, ¡nos vamos a Huasta! Tengo una herida y me duele el alma, Mi corazón que no deja de sufrir, tengo una herida y me duele el alma, mi corazón que no deja de sufrir, a esa que me aleja de ti, llévala lejos y no vuelvas porque me has traicionado, a esa que me aleja de ti, dile que venga a llevar tus cosas y tus mentiras. Mi mayor venganza será verte sufrir, por ser traicionero con esa lo pagarás. Mi mayor venganza será verte sufrir, por ser traicionero con esa lo pagarás. Porque todo lo que se hace en esta vida, se paga Jairito Ponce, y nos vamos a Huancayo. Para bailar, para gozar, así, así. ¡Ajá! ¡Siempre adelante la orquesta internacional! ¡Ritmo Andino de Huasta! ¡En la dirección! ¡Mauro Cabo Cosme! ¡Salud! ¡Salud, Félix, Zulca y Javi! ¡Pulito, Mau, Caragua, Tulca Verica! ¡Gini Valdivia! ¡Gobichón! ¡Guarirancas! ¡Ginni Valdivia! ¡Gobichón! ¡Girking y JaviConuellement! ¡Goledios! ¡Goledios! Heidis! ¡Goledios! 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 ¡Vir autor del marine caso! Buenvimiento 3 ¡Goledios! ¡Goledios! Gracias.